El alcalde de Estepona, José María García Urbano, y el delegado de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación, Miguel Briones, ha visitado hoy el CIPI de Ave del Mar con motivo del inicio del curso 2023-2024, para el que la Junta de Andalucía ha destinado más de 130 millones de euros en ayuda a las familias malagueñas a través de becas, gratuidad de libros de texto y bonificaciones de los servicios complementarios. La ampliación del centro ha supuesto la construcción de un nuevo edificio para dos líneas de infantil, ocho aulas, aseos, espacios exteriores, con un total de 150 puestos escolares y la mejora de las instalaciones actuales. Bueno, buenas tardes a todos los presentes. Bienvenidos para muchos de vosotros y vosotras una vez más a Isdabe del Mar. Tenemos una doble celebración. Se inicia el curso escolar 2023-2024 y, en concreto, a Isdabe se nos entrega un nuevo edificio donde ya están incorporadas ocho aulas de educación infantil. Esa es la doble celebración. Y celebración que estamos sanos y recuperados del verano también. Gracias por estar aquí. Hoy nos visitan personalidades y profesionales que me gustaría citar. Darle la bienvenida a don Miguel Briones, delegado territorial de Málaga. Gracias por otra visita. Gracias. Gracias. A personal también de la PAE de Málaga, con los cuales estamos muchas veces en contacto. Veo aquí a Adela y a José Labrador también. Pues bienvenidos. A todos, por supuesto, a la autoridad municipal, don José María, alcalde de Estepona. Y a concejalas también que nos visitan, ¿verdad?, de la zona de Estrarradio, zona de Educación. El ayuntamiento en general. A José Escribel, importantísimo con el que estamos en contacto en más de una ocasión, que es el encargado de ir como un coordinador de área de los centros educativos. Bienvenidos. También dar la bienvenida al servicio de inspección, que está aquí, Catalina Ortega, nuestra inspectora de referencia. Catalina, aprovecho la ocasión para agradecerte tantos buenos consejos que nos das. Y sabes que hay momentos difíciles y delicados y siempre es un apoyo contar contigo. Gracias al servicio de inspección en general y a ti en particular. El AMPA, no sé si ha venido algún representante. Si viene, pues bienvenidos serán. Y a todo el personal de los diferentes gremios, profesiones que han intervenido en la obra, que hay que contar con ellos, desde los más altos a los más bajos. Todos. Desde los diseñadores, arquitectos, arquitectos técnicos, delineantes, personal con el que hemos estado aquí, y trabajadores de unos gremios fantásticos, que son los que permiten que una obra se dé por finalizada. A todos, muchísimas gracias. Por la parte que nos corresponde, a mí como director, y al equipo directivo que me acompaña, a Inma y a Beatriz, y a todo el profesorado, en representación de ellos, deciros que intentaremos hacer un buen uso del colegio. Hay tareas en las que tenemos que poner el foco. Hay una tarea fundamental. Nosotros tenemos que conseguir unos buenos ciudadanos que se lleven lo mejor del siglo XX y con la incorporación de todo lo que viene ahora del siglo XXI, que no es poco. Es una tarea de fusión de conocimientos, de valores, de actitudes, y tenemos que conseguir buenos ciudadanos racionalmente y emocionalmente, que ya sabemos que el tema emocional es muy importante en lo que afecta a la educación. Es una tarea ardua, es un reto, y en eso estamos el profesorado y el equipo directivo este año. Y ya, sin más dilación, le paso la palabra al excelentísimo alcalde de Estepona, don José María García Urbano. Muy buenos días. Muchas gracias, don Pedro, como director de este colegio, que vi sus inicios, coincidía con mi inicio como alcalde, y que ahora estamos viendo que ha tenido, que acaba de tener una importante ampliación, y que es un colegio que ya pasa, según me decían, de más de 500 alumnos, con una dificultad añadida en esta zona, y es que al haber decenas de familias con nacionalidades diferentes, familias con decenas de nacionalidades diferentes, especialmente, pues es una complejidad que tienen muchos centros de la Costa del Sol, de esta zona turística nuestra, de esta zona de acogida, pero especialmente este colegio, pues tiene esa dificultad añadida, y es un trabajo que hay que saber valorar, lo hacemos desde el ayuntamiento, y saber agradecer a todo el equipo docente del centro, porque es una complejidad, y no pequeña, la que tienen que afrontar, sobre todo en estos días de inicio de curso. Yo como alcalde lo que puedo decir es que hemos hecho nuestro trabajo durante el verano, que el ayuntamiento en su labor, su obligación de conservar y mantener los centros educativos, ha hecho también decenas de trabajos en todo el verano, en todos los centros educativos, y querido Miguel Briones, tengo que darte las gracias por haber elegido este centro, por haber elegido Estepona, como el lugar donde vas a dar el pistoletazo de salida a este curso escolar. Así que te doy las gracias por contar con nosotros, y puedes también tener la certeza que lo que dependa del ayuntamiento tendremos toda la colaboración, tenemos proyectos importantes, tenemos ahí en ciernes la apertura del conservatorio, cuyas instalaciones están ya perfectamente preparadas, y que además pronto, según hablamos con la consejera, vamos a firmar un protocolo de colaboración para proceder a la cesión de esas instalaciones, y que para el curso próximo, para el curso 2024-2025, pues esté en pleno funcionamiento esas instalaciones. Así que, don Pedro, muchísimo ánimo, a ti y al equipo docente, y querido delegado provincial. Muchas gracias, José María. Un alcalde que se precie de serlo debe apostar y creer en la educación como palanca de transformación social, como motor económico, social y de cohesión. Por supuesto, creo que él no solamente está convencido de que esto es así, sino que además hace muy bien su papel manteniendo, conservando e impulsando la educación desde el área correspondiente, y también en otros ministerios, como es la enseñanza universitaria, en donde también tiene algunas noticias que darnos en breve, y espero que así sea. Quería saludarlo a él no solo, sino también a quienes tienen la responsabilidad en materia de educación, a la concejal de Arramo y al resto también del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Estepona, a quien ejerce como director de este centro y a todo su equipo directivo, a todo el claustro, como bien ha dicho el alcalde, a los más de 530 alumnos que hay aquí y 33 profesores que se encuentran en plantilla en este colegio, Isdabe del Mar, de Estepona, y es imprescindible entender que en la casa de todos, que es esa Junta de Andalucía, que entiende que por encima de todo hace falta no solamente construir buenos centros, sino tener buenos profesionales motivados, encontramos creo de verdad en este equipo directivo y en Pedro un ejemplo clarificador de que eso es así. Y que el curso 23-24, que se inició justo ayer, pero que evidentemente tendrá todo tipo de episodios, unos mejores y otros peores, durante todo este año académico, va a tener por encima de todo a profesionales tan dignos como los que hay en este colegio. Quería saludar y felicitar el trabajo que desarrollan tan ingrato muchas veces, querido alcalde, como bien sabe, el área de urbanismo a los ayuntamientos es muy similar al servicio de ordenación, perdón, de planificación educativa y escolarización que hay en las delegaciones territoriales, y por eso Eva yo creo que está desempeñando una labor importantísima, muy difícil, de conseguir poner en pie, nunca mejor dicho, tantas infraestructuras educativas en la provincia de Málaga. A ella y a todo su equipo hay que agradecerle toda esa dedicación, y a José López Obrador como responsable de la Agencia Pública Andaluza de Educación, también que es realmente quien al final acaban contratando y entendiéndose con las empresas a las que se les adjudica estos proyectos tan deseados, tan necesarios, para atender la demanda de población escolar en lugares tan importantes como este. Bueno, la Costa del Sol representa un activo importantísimo, si aquí hace falta centro es porque la gente quiere venir, y si la gente quiere venir es porque las cosas se hacen bien, y por eso creo que la gestión municipal es un activo importantísimo para que sirva de reclamo a todos esos alumnos a los que nosotros le prestamos servicio público. Desde Inspección Educativa, ya se ha dicho aquí, Pedro, efectivamente no parezca esto un autobombo, pero es verdad, como inspector tengo que decir, que se hace una labor muy importante, que sirve no solamente para supervisar, controlar, expedientar a aquel o aquella persona que pudiera cometer algún tipo de falta que deba ser reconocida. Eso es importante, pero lo más importante es evitar todo eso a través del asesoramiento, a través del acompañamiento, a través de todas las ayudas que se puedan prestar desde Inspección Educativa para orientar a los equipos directivos y que se haga el trabajo de la mejor forma posible. Quería saludar también, como he dicho antes, a la empresa y felicitar el trabajo que han desarrollado, porque ha sido el año y medio de ejecución, sabiendo que el problema del incremento de precios, tanto de costes de combustibles como materiales, el propio problema del suministro de esos equipamientos, el problema también de la subida hasta por tres veces del salario mínimo interprofesional, somos conscientes de eso, y en general la inflación y la problemática que representa o ha representado estos años, no solamente la pandemia, que todavía estamos sufriendo en sus últimos coletazos, sino también la guerra de Ucrania, todo esto hace que, y lo sabemos, las empresas tengan que hacer un esfuerzo importantísimo. Eso lo sabe muy bien Adela, que evidentemente como técnico de APAE tiene a su vez también que conocer de primera mano cuáles son esas incidencias que se producen en la ejecución de los proyectos, pero también es verdad que estamos para eso, para intentar solucionarlo cuando esos problemas sobrevienen. Quería en este día de hoy, no solamente recordarlo, a recordar la apuesta que hace la Junta de Andalucía en materia de educación, sabiendo que el 1 de septiembre se incorporaron más de 17.000 alumnos en el primer ciclo de infantil, y que lo hicieron ayer 145.000, más de 145.000 en el segundo de infantil y primaria, más educación especial, que lo van a hacer el próximo viernes, día 15, más de 106.000 estudiantes en la provincia de Málaga, y más de 21.000 en el grado superior de enseñanza de régimen especial, que suma más de 345.000 alumnos. Todo eso exige un esfuerzo importantísimo en materia de infraestructura, por eso estamos aquí hoy, pero también en materia de personal. En personal tenemos que decir que se han convocado, como bien sabéis, recientemente unas oposiciones, que se han celebrado recientemente unas oposiciones con un número elevadísimo de profesionales que han tenido posibilidad de concursar a ella, que también va a ocurrir esto este curso próximo, el 23-24, que la tasa de reposición realmente ha quedado en una situación muchísimo más soportable que años atrás, que tanto en estabilización como en reposición, los miles de profesionales que se han incorporado han conseguido estabilizar una plantilla de casi 20.000 docentes en la provincia de Málaga y que actualmente debemos decir que a toda esa estabilización y a ese...